¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que te he visto? ¿Me has visto qué, caranoza? ¿Pero cómo que caranoza? Oye, conmigo no juegas, ¿eh? Pero a mí no me engañas. ¿Tú qué? ¿No tienes nada que decir? Pues yo... ¿Tú qué pollas? ¿Tú tienes nada que decir? ¿Pero qué habéis hecho? ¿Qué pasa, cariño? Yo nada. Pero bueno... ¡No estás loco, tío! Es que estás con el hijo, tío, que no has hecho nada. ¿Pero cómo te parané, cariño? Me cago en toda mi vida si he visto cómo se acabas ahí la mano. Pero tú flipas, chaval. ¿Tú qué me tomas por una mentirosa? Bueno, yo... ¡Te calles, coño! Mira, conmigo no juegas porque es que me estás calentando y es que cuando me calientas... Pero, cariño, ¿qué hacías metido con la mano ahí debajo? ¿Qué has hecho? Bueno, yo... ¡Que te calles, coño! Pero a ver, tronco, ¿por qué descojones desconfías de mí, tío? Es que también tienes que partir la cara, ¿eh? ¡Tami, me vas a partir la cara! ¡Tami, me vas a partir la cara! ¡Hijo de puta, hijo de puta! Pero... ¿Qué hacéis? Pero... ¿Estáis torno, Ray? Vámonos, 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 cari, vámonos ¡Rombronay! ¿Qué hacéis, loco, Rolay? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!